Bueno, se conoció la encuesta nacional de consumos culturales. Es una encuesta que se realiza desde el año 2013, ya cumple 10 años, y lo que hacen es la evaluación, el muestreo es sobre mayores de 13 años en 7 regiones en conglomerados urbanos de más de 30.000 habitantes. ¿Qué es lo que hacen desde el Ministerio de Cultura? Bueno, van analizando cuál fue el consumo en los últimos años de los argentinos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando vemos el consumo de televisión dentro de esta encuesta, lo que sorprende es que el 95% del muestreo dijo que sí, que continúa viendo programas de televisión. Tiene mucho que ver también con el contenido cultural. ¿Para qué es especialmente que utilizan la tele? Bueno, para poder ver contenido, por ejemplo, de películas, series de televisión, etc. Otro dato que también sorprendió es la lectura de los libros. De la mitad de la población, al menos un libro leyó ese 50% y por lo general se interesa en lo que es el formato de papel. Y acá en la lectura de diarios el 57% indicó que sí, que siguen haciendo la lectura de diarios y que ese 12% que ya no lo lee antes sí lo hacía. ¿Para qué sirve este tipo de encuestas? Bueno, para ver dónde está la redistribución o dónde está la distribución de las distintas personas y cuáles son los medios que más se consumen y cómo esa evolución va cambiando año tras año. No es en lo que fue 2023 o 2022, sino en los últimos 10 años cómo va la dinámica de consumo de medios y además también de elementos culturales.